L-U-L-I Luli Pampín We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Feliz Navidad Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Feliz Navidad Venimos a dar cariño y bondad Felices, felices fiestas Feliz Navidad Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Feliz Navidad Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Que tengas felices fiestas Feliz Navidad Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Feliz Navidad ¡Gracias! ¡Gracias!